Atención, esto sucedió hoy hace unas horas, se filtra video, Gerard Piqué se enfada y maltrata a Shakira por supuesta letra de canción sucedió hoy. Bienvenidos al video de hoy en su canal Farándula Noticias, este video ha desatado la locura y parece que las cosas se van a poner feas. Gerard Piqué está harto de Shakira. Si alguna vez has visto a Gerard Piqué enfadarse y maltratando a Shakira por una supuesta letra de una canción es absolutamente increíble. Seguro que te deja huella. Parece estar muy dolido tras su gran éxito que presentó Shakira hace unos días y está claro que no se siente muy bien por ello. Sigue viendo este video hasta el final. El pasado jueves 12 de enero el mundo de la música vivía un auténtico boom tras el lanzamiento de la Session 53 minutos de Bizarrap y Shakira. Si ya de por sí, las sesiones de Bizarrap tienen un alcance brutal, una colaboración con Shakira podría lograr récords históricos y así ha sido. En las últimas horas se ha filtrado una parte de una nueva canción de Shakira con Manuel Turizo en la que podría mandar nuevos mensajes contra Piqué. El tema con Bizarrap tiene en tan solo tres semanas más de 284 millones de reproducciones en YouTube. Ya un nuevo tema se ha filtrado un fragmento que podría ser el escribillo de la canción. En él, la ex de Gerard Piqué canta, hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué. Quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía. ¿Es esta la nueva canción de Shakira atizando otra vez a Piqué? En principio, el nuevo proyecto musical de Shakira tras su éxito con Bizarrap iba a venir en forma de colaboración con su compatriota Karol G y la fecha estipulada iba a ser el día 2 de febrero, en el cumpleaños del artista de Barranquilla y Gerard Piqué. Pero, finalmente, se aplazó la canción X y volvemos, hasta final de este mes de febrero. El tema contiene la colaboración con Romeo Santos y es un proyecto que hace mucha ilusión a Karol G. Por otro lado, el tema que tienen previsto lanzar Shakira y Karol G levantó muchos rumores en cuanto a la letra de la misma. Pese a todos los rumores y teorías, no se ha filtrado ningún contenido de la canción o la letra. ¿Cuál es tu opinión sobre la relación de Shakira y Gerard Piqué? ¿Crees que deberían resolver sus problemas en privado o hacerlos públicos? Nos vemos en la caja de los comentarios, danos tu like y suscríbete a nuestro canal. Esperamos que hayan disfrutado de este vídeo y les haya gustado.